¿Tienes antorchas? No, soy pobre Uy, esto sí va a dar miedo Casa, no sé si te va a gustar ¿Tu casa para agarrar? Sí La otra vez la regalaste un poquito, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, la otra vez me metí a comer ¿Qué suposa? ¿Pero dónde estás? Este, aquí... Un montón de ruinas ¿De ruinas? ¿Cómo así? A ver, dime, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En tus cultivos explotados? ¿Cómo que explotados? Sí, o sea, hay un montón de ruinas No, no entiendo Esta era tu casa, ¿no? Ay, no No, tú, no Esto... ¿Qué pasó? ¿Tú y mi casa? Este... ¿Tú y mi casa? No, no puedes decir que ahora... Yo no fui Yo no fui Soy tremenda, pero no soy capaz... No, hermano, mi casa me costó demasiado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no hice nada Uy, pero... ¿Fue TNT o qué fue? ¿Por qué? Pues esto fue esa obra de la TNT Hola humanos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Estamos con mi casa de la TNT, estamos con mi casa destruida No sé qué le pasó Estoy muy triste, estoy muy triste, la verdad, estoy muy triste porque me costó esta casa, como no creen una idea y ya no quedó nada Y creo que ni cofres tengo Espérate, vamos a ir a ver lo de los cofres Yo no fui No, ya sé que tú no fuiste, no A ver, yo cuando pasa algo y así No soy como otros que dicen Ay, tú tuviste la culpa O me empiezan a buscar así, ¿no? Vamos a ir aquí A ver Es que yo no tengo bloques Ah, no tienes bloques, tengo yo 17, lo que me quedó Ya no tengo nada Mira, si aquí no hay nada Ya vale queso, eh Ay, lo que más me da rabia es la casa, hombre, la casa Es que podemos... Bueno, esto podemos hacer No, con todo esto se me fue la cabeza y no dije lo del reto de likes y eso Así que el reto de likes va a estar apareciendo ahí en la pantalla Ya saben que si quieren que Emi siga subiendo videos conmigo Pues tenemos que superar eso Ya me ibas a tirar, ¿eh? Es lo que iba a hacer por eso subí Ay, qué mala Ya saben, síganos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, etcétera Ay, es que eres muy tentable ahí arriba Espérate, espérate No, no me tires, por favor Porque ahorita perdí todo y tú quieres Todavía encima de eso quieres hacerme más Vale, vale la piedra Bueno, ¿sabes qué es lo bueno? Ok Que aquí hay hierro No ¿Qué? Mis herramientas valieron Este... Las herramientas las tenía en otro lado Y mi... No te pases No, ya Adiós Adiós oro Adiós todo ¿En serio? No te pases No, sí Mira, solo tengo un bloque de hierro Pero eso no quiero usar Porque me va a servir para un yunque Oye, y las... No, no Ay, Dios ¿Qué? Ay, fregaos Había conseguido unas tags de estas ¿Cómo se llaman? No sé Para poner nombres a los animales Y... Espérate Quiero ver Dejé a mis animales en el cementerio, tú Por lo menos a uno De los que me quedó ¿Sabes qué es lo bueno? Que en estos casos yo siento que sí puedes usar creativo, ¿no? No Mira que hay una oveja ¿No está por ahí mi perro? ¿Cuál perro? Bueno, solo aquí está Perla, Riff Ay, no, no te pases Oye No La oveja era tuya Explotaron No, esa oveja no es mía Yo tenía dos perros Un perro, bueno, se murió, ¿no? Ah, bueno Pero y el otro El otro Desapareció Mira, mi amor Tu premio de consolación Eso estaba debajo de tu casa ¿De mi casa? Sí, lo acabo de picar para ti A ver Mis perros no sé si murieron Bueno, uno se murió Pero el otro ¿Qué se hizo? No sé, pero esto es muy deprimente ¿Sabes cómo tengo la cara ahorita todavía? Creo que falleció Estoy súper estresado ahorita y así No quiero ya saber nada En serio, chicos Ya no tengo ganas de grabar, ¿eh? Se los juro que estoy así como que Todo esto por nada Mira, ya estaba quitando esto Vamos a tener que quitar Ayúdame a quitar esto con la manita Porque no tengo ni para un horno Este... Ay, chamo Oye, acompáñame a ver ese tristitorial Tengo tres de piedra Oye, cierro No crees que haya sido alguien No, sí De que fue alguien Fue alguien Mira, vamos a... Vamos a investigar Aquí atrasito De pronto hay algo Pues que ya no tengo casi nada ¿Qué vamos a hacer? Aquí atrás vamos Tienes comida, ¿no? ¿Tienes comida? No No tienes comida ¿Solo para mí? Ven aquí Guata, hay fuego ¿Dónde? Espérate, me perdí Me perdí, me perdí ¿Dónde? ¿Dónde? Ven por mí ¡Ah! ¿Dónde? Aquí estoy Ah, yo te vi Lo siento, Mel, te ve Tú, aquí hay fuego, mire ¿Ves? Oh Y una oveja negra Dicen que una oveja negra es de mala suerte Sí, eso dicen también ¿Pero qué es esto? Pero son como... Letras, ¿no? ¿Son letras? ¿Qué dice? Yo Yo ¿Cómo que yo? O sea, yo Yo Cielo Yo Oye, no, ¿qué es esto? En serio, me está dando un poquito de miedo ¿Qué es esto? Ay, perdón Explotaron mi casa Y luego me encuentro esto Yo no sé Pero eso es un poco extraño, amigo Ay, me está quemando Ayuda, ayuda 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 Ay, hay un charquito, amor Échate Ayuda, ayuda, ayuda ¡Échate al charco! Voy, voy, voy ¿Cómo que? Pero ¿Y ahora? Eso me está dando bastante Hay un letrero ahí Pero ese ya lo había puesto yo Cielo ¿Qué? ¿Ese ya lo había puesto yo? Cementerio You is here ¿Qué? No entiendo ¿El de tuyo? No, yo solo puse cementerio Y me acuerdo que puse prueba And you is here Tú eres aquí ¿Qué? ¿Qué hace un caballo esqueleto ahí? Ay, Dios ¿Dónde? Ahí atrás ¿Dónde? Allá Ahí atrás Hay un caballo esqueleto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Este? Ah, ya lo vi Es de la otra vez Aparecieron unos esqueletos Aquí, pero ¿Se puede montar? No, no dejo Uy Cuidado, eh No sé si ataca, pero Ay, agua Está bien Ok, ¿ya dónde vamos? Vamos atrás del Del El coso este Bueno, aquí vamos a ver Si hay cosas Mira, ven, corre A ver si hay cosas aquí Podemos hacer algo, eh A ver, por favor No hay nada, no hay nada Busca, busca Alimentos Lo que sea Lo que ocupemos Uy, no Eres más pobre que yo No, más pobre que un vagabundo, ¿no? Amor, no tienes ni las gracias Aquí, mira No, me faltaba que lloviera Oye, es que está A ver Estoy construyendo esto Me explotaron la casa ¿Qué quieres que haga? Mira, lo único que voy a decir Es que eres un mal constructo Ay Mira, mi amor Toma Oye, esa parte se ve bien tenebrosa, ¿no? Ven Ven aquí ¿Dónde? No veo Aquí, afuera Es que yo no tengo tus FPS Mira, ahí Ven Ay, Dios de carnita Ay, Dios de pague ¿Y ahí qué es? No sé Aquí explotaron también Pero hay un huevo aquí Mataron a una gallina Eso no sé Es que aquí es un Una Creo que invocamos algo Y lo quité Pero eso se ve bien tenebroso Y más lloviendo ¿No me ha hecho miedo? Oye, ¿quieres ir? Solo para Hay que ser un barco Yo no sé hacer barcos Vale, a ver No sé si Toma, yo tengo esto de madera No sé si todavía Ah, sí, todavía Mira Te voy a poner aquí uno Creo que podemos entrar dos En el mismo barco ¿Segura? A ver Intentamos A ver Ah, mira, sí Ah, pero yo lo manejo Espérate, espérate Pero es que no veo nada Espérate Ay Ay Súbete tú primero No, no, espera, espera Vamos a hacer dos, ¿va? No, sé Ah, bueno Tengo otro, tengo otro Mira Tienes Espérate ¿Tienes antorchas? No Sí, pobre Uy, esto sí va a dar miedo Vale Te sigo Vamos, vámonos Vámonos Esto sí va a dar miedito Pero sabrosito Uy Hay fuego tú Está quemando algo Un árbol, mira ¿De qué? No hay árboles ¿Qué es esto? Espérate ¿Dónde estás? Cielo, no te voy a dejar Espérate No hay algo aquí, eh ¿Cómo qué? Sentía como que había alguien más Pues no hay nadie más Observándonos ¿Te imaginas que volteo por ahí y está alguien viéndome? Cállate Qué miedo Pero eso es como un altar de muertos, no manches No sé ¿Qué hace esto aquí? Pero ir ahí, hay un letrero ¿Qué dice? ¿Letrero? Está en inglés Yo no sé inglés A ver, ¿qué dice? A ver, compa Si vas a dejar letrero Es que sea el español Estamos en México Pero no entiendo por qué Por qué rompieron la piedra Y la dejaron así Como No, no, no Escapenme Dice Arriba y abajo De montaña Montaña es como Montaña, creo No sé si estoy seguro No, no Escapenme No sé No Escapame Escapenme De mí No sé A ver, si alguien me ayuda Porque yo lo que entiendo es que Arriba de la montaña Y abajo No puedes escapar Escapar de mí Algo así No sé ¿Cómo así? Arriba de la montaña No estamos en una montaña ¡Hay algo ahí! ¡Ay, Dios! Cielo Por favor, no me haces esos sustos Me muero ¿Qué? No, hay algo ahí ¿Dónde, dónde? Hay algo Espérate ¿Dónde? Arriba de las montañas ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde tú? ¿Dónde? Ay, espérate Espérate No, no ¿Qué viste? Dime qué viste No, vi algo arriba en las montañas ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Diosito, entonces no me asustes ¡No, cállate! ¡Que estoy más asustada de yo! ¿Sabes qué? De volarnos Vámonos Espérate, espérate Que mi barco se mueve solo Ven, ven, ven Ponte en este Súbete Ya, sí, sí, sí Larguémonos Uy, ¿qué viste? Hay algo ahí arriba Y algo ¡Ay, hay una sombra! ¡Hay algo en la montaña! Había una sombra en un árbol Platy, había una sombra en un árbol ¡Ay, me deja soya! Ven, 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 ven Platy, una florecita ¿Para qué? Pues nada, vamos a ver Para carmarlas Mira Algo, algo lindo No puede, no puede estar Con algo feo No puede Yo no sé Pero yo lo regreso ahí ¿Tú qué? Pero no entiendo yo A ver, decía Había una sombra Arriba en la montaña O sea, volteabas hacia arriba Y había algo Pero no entiendo yo A ver, explotaron la casa Y nos dejaron esa cosa allá, ¿no? Y además mi perro desapareció también ¡Suscríbete al canal!